Hola muchachos Bienvenidos a un nuevo video Del cañal En esta ocasión les traigo esta revisión Reacción, simla, reseña, resumen De Chucky, temporada 3 Con el capítulo 4 Que ya, para nuestra mala suerte Es la mitad de temporada Debo decir que en las anteriores Temporadas del show no hubo Esta pausa Ahora no sé quién les dijo que era buena idea Pero no sé Si fue por culpa también de la huelga También puede ser, no lo sé No hay una explicación como tal Pero sí nos habían dicho Desde el capítulo anterior Que este iba a ser como el mid-season Final O el final de la mitad de temporada Quizás como para alargar esto En cuanto a producción Lo cual podría indicar Que van a ser más temporadas quizás No lo sé Falta todavía saber El chiste es que no nos tiraron Toda la carne al asador Y en este capítulo nos dejan a medias Pero por suerte el capítulo Estuvo bastante bueno Mucho mejor que los primeros dos Que eran como relleno Este sí es No tan bueno como el anterior Pero sí está bastante bueno Así que vamos a pasar a revisar Este episodio 4 Capítulo 4 De esta serie Que pues es la mitad ¿Cuándo va a continuar? Pues ya nos dijeron Que en 2024 No va a tardar un año Eso sí les voy a decir No, no manches Hasta el siguiente octubre Ni que fuera Amanda No Pero bueno Vamos a revisarlo Evidentemente tiene spoilers Es una reseñita Un resumen rápido Así que vamos a darle a mencionar Todos los detalles Y todos los elementos Que vale la pena Este Mencionar Así que Pues vamos Sí Inicia Es el mero día de Halloween Creo que está bien Que hayan terminado la temporada Con este capítulo de Halloween Porque ya está muy cerca Esta fecha Y bueno Es gran festejo En Estados Unidos Debo decir que por eso Estrenaron Chucky En este tiempo Porque la gente se aventa Como a sus maratones De tipo de películas de terror Tipo de cosas o series Como en este caso Y bueno Sí Hablan de lo del niño este Que ya lo sabemos Desde el capítulo anterior Que falleció Que es el hijo de los De ellos también Del presidente Y que van a hacer Esta Como fiesta De Halloween A manera de Recaudación O beneficio Para los que están enfermos De este tipo También de cáncer ¿No? Entonces Lo presenta la Esposa del presidente La primera dama Y chingosísima la trama Evidentemente Ella no está de acuerdo Con esto Porque pues Si ha habido asesinatos Ahí en la Casa Blanca Como se les ocurre Hacer una fiesta El este Voy encargado Les dice Que no hay pedo Que no va a haber No pasar nada Porque va a haber Un chingo de seguridad Que no se preocupe Que no puede suceder Nada malo ¿No? Va a haber rastreadores De pulseras Va a haber snipers Cámaras Va a haber de todo Así que no se preocupe Que todo va a estar muy seguro Y él dice Bueno Está la seguridad De mis hijos En usted Le dice ella A él ¿No? Literal Total Tenemos a Chuck Quien está con el niñito este Que no me acuerdo Como se llama El Chabelo Jr Pero bueno Ah y el señor presidente Y el niño no tiene muchas ganas Porque se acuerda Que era la fecha favorita De su hermanito Y le dice Pues sí Pero no quieres hacer algo Salir a la Venir a la fiesta Ponerte un disfraz Dice que no quiere Ya sabes Que a Joseph Le gustaría Pero Joseph está aquí O sea dice Que Chuck es Joseph Y tampoco tiene muchas ganas Mira hasta está disfrazándose Tapándose la cara Porque se siente Que está viejo Y le dice así Entonces este güey Se le parece raro Al presidente Pero le dice Bueno Pero tienes que ir a la fiesta Pues Ya se va Chuck ya se mueve Por primera vez No lo habíamos visto En movimiento Enfrente del mucoso Él decía Que se movía Junto con él Y hablaba Pero no lo habíamos visto Hasta ahora Y este güey Ya se mueve Porque ya tiene Todo su plan listo Y le dice a Joseph Le dice él A Chuck Que le llama Joseph Que porque suena Su voz tan rara Y suena la voz De Chuck Un poco más Como de viejo Debo decirlo Les es que estoy Un poco enfermo Pero no te preocupes Se me va a quitar Le dice El Chuck Y se ve increíble Con la máscara Que si usted no sabe De qué es la máscara Es una referencia A el fantasma De la ópera Que también es un personaje Icónico De terror De Universal Al cual también Pertenece Chuck Y por cierto Y se ve increíble Debo decirlo Que aquí dice Ya tengo todo listo Para la noche Y se ven los dientillos Del pinche Chuck Y se ve increíble Debo decirlo Que se ve bien perro Y bueno Inicia El típico intro Y en el principio No lo entendemos ¿Por qué se ven Estas muñecas Como tipo de vudú En el opening? ¿Por qué diablos? Probablemente salgan En este capítulo Y así es Se ve genial Debo decirlo Total Ya vamos a la cárcel Ahí traen A Jennifer Tilly A Tiffany Y le toca Una encargada Porque siempre Les ponen Como una encargada En la cárcel De personas Peligrosas Como en este caso Y se la ponen Una muy ruda Que la trata muy mal Y la groserea Y todo Le dice que Aquí no viene Más que a esperar Sus últimas tres semanas Antes de que le toque Su despedida Su inyección letal Jennifer Tilly Pues no está muy feliz Porque la trata De manera muy ruda Le presentan el lugar Creo que este mismo sitio Es el que se usó En algún momento Para grabar Prison Break Porque es una cárcel De verdad No es una Esto no es un set O sea esto si es Una locación real Debo decirlo Y bueno Ya la lleva Me gusta que pasa Por esta parte De los diferentes reos Y todas le están aplaudiendo Todas son mujeres Creo Pues parece Y todas le están aplaudiendo Porque bueno Es Jennifer Tilly Se supone que es La super estrella Y ya la pone En su lugar Y le dice Pues aquí es donde Usted va a estar Las últimas tres semanas De su pinche vida Y va a estar conmigo Y la va a pasar muy mal Le dice Yo no sé A lo mejor tú vas a resultar Ser mi última Amante Literal Le dice Eso lo dudo mucho Señorita Le dice Ya veremos Tengo mis métodos Dice Y le dice Oye Y yo le pedí a mi abogada Que me mandara unas cosas No han llegado ¿Cuándo van a llegar? Y le dice Bueno pues a ver si llegan Porque a veces Se pierden el traslado Le dice Y ella se queda como What the fuck Está muy confiada De este tipo de cosas Que le tenía que mandar La abogada Que es el famoso libro De voodoo para Para dummies Voodoo para tontos Total Ya le llevan una famosa Esto se utiliza mucho En Estados Unidos Donde hacen este corte De la calabaza en familia Yo no sé por qué Diablos Y ya la llevan Y pues la familia No la quiere partir El mucoso tampoco Pero Chucky quiere aprovechar Por evidentemente Para obtener un cuchillo El hijo mayor Está vestido de Ángel malvado El ángel negro Chingoncísima la trama Y los papás De Kennedy Y de la esposa De Kennedy Y se ven como siempre Dice Tienes razón Chafísima el disfraz Y bueno Está yendo una Mary Poppins Que va a ser la que va a ser La que va a cuidar al niño Porque pues como no va a estar En la fiesta Pues tiene que estar Una niñera cuidando Yo hubiera puesto Fran Drescher Entonces ya llega ella Y le empieza a hablar Con el niño Simpatiza Que ella también ve fantasmas Le dicen los papás Que no le den mucha cuerda A ello Porque no les gusta tanto Pero Guayao también Lo entiende Ok Pero está media chiquistrón Media locotrónica Esta mujer ¿No? Chucky Se ve que se llevan El cuchillo Y se pone como de madre Se lo llevaron Y ya lo iba a agarrar ¿No? En fin Este Se van todos Y le pregunta a Joseph Que Le pregunta a Chucky Joseph Pues Que si Pasará algo malo Le dice Bueno Se nota que no eres muy listo Pero eso me gusta de ti Le dice Es un niño O sea el niño no sabe Pero Evidentemente Chucky Tiene su plan ya Realizado Esto me gustó Ya en la anterior En la temporada 2 Hicieron referencia A la película De Frankenstein De De Karloff No sé cómo se llama El director Pero Frankenstein clásico Y ahora hacen referencia A la novia de Frankenstein O Sí ¿Cómo se llama? La novia de Frankenstein Que de hecho También esta misma técnica Fue la que copió Don Mancini Para Tiffany Y la novia de Chucky Es The Bride The Bride of Frankenstein O Lo mismo con Bride of Chucky Es una referencia Y me gusta que aquí Ponga otra vez la referencia Y tenga O traiga A la actriz original De esta película Está muy cool En un papel pequeño Pero está padre Entonces llevan a Tiffany Y le dicen Miren aquí es donde están Las otras especiales Como usted Y la juntan con ella Habla con esta Y le dice Ay soy su gran fan Y la chingada Gracias a usted Esos libros de cocina Y todo lo que hizo Pues me volvimos organizada En los asesinatos Y no sé qué tanto Y el otro se queda Como de what the fuck Como que asesinatos Entonces ya platican Y todo y la chingada Y si es ella Es la misma actriz Que salía en la novia De Frankenstein De esa película Supervieja Y bueno De repente va todo bien Pero esta menciona Que mató a su hermana Entonces ahí está Dice mi hermana Para mí lo es todo Tú eres un asco Eres una porquería Y esta Tiffany Se queda como Bueno es que no era mi hermana Era la hermana De Jennifer Tilly Pero bueno Entonces se queda Un conflicto ahí Y esta se encabrona muchísimo Y ya la odia Y le dice de cosas feas Cuando se va Curiosamente Paga su cigarro Y se va Y pues evidentemente Tiffany agarra el cigarro Por algún motivo Que le va a servir Después Obviamente Aquí todavía no sabíamos Se va a poner bueno Y bueno Ya inicia la pinche fiesta Y empiezan a llegar Los camionetones locos Cabrón Con todos los disfraces De dos pesos Todo se ve bien pitero La verdad De dos varos Todo cabrón No estamos Pobres cabrón Y yo que me quejaba Antes de mis producciones mexicanas Pero también las gringas Están culeras Cabrón Y bueno Ya llegan ellos Que debo decir Los vestuarios Están chidos En referencia A los good guys Ya quisiera yo Uno también Están bonitos La que mejor se ve Evidentemente Es mi let's Cabrón Se ve increíble Y ya llegan En el pasado De demostrar Que Chucky Y bueno Y bueno Ya llega el güey Este Y le dice Los voy a presentar A mis papás Cabrón Ya los presenta Como está Me faltó el chiste La verdad De la referencia De que haya dicho Este personaje De Ay como se llama Este güey Se me olvidó Blanca Ya habían dicho Y entonces Este güey lo sigue Y le dice Es un disfraz Muy bonito Con quien vienes Y no se que tanto Y de repente El niño se pierde Aquí hay una cosa rara Este no es Chucky Porque Chucky Está oculto Está haciendo otras cosas Este niño Es un fantasma De verdad Eso queda en el aire No te lo explican Y no sé Que ustedes opinan Pero podría ser Un fantasma Porque definitivamente No es Chucky Es como el alma Del niño Que falleció Y bueno Estos que trabajan En la Casa Blanca Están hablando Con la periodista Que no saben Como chingado Se coló Y ve al otro güey Que es encargado De cosas de riesgo Y les preguntan Que hace ahí Esta periodista Que yo no sé Para que la desarrollaron Pero que mal actúa Y que mal se ve Y que horrible Por suerte Ya no va a aparecer más Y bueno Tenemos que Let'sy Le dice al güey este Al ángel malvado Al hijo mayor Del presidente Me encantaría ver Tu cuarto No Nos encantaría ver La Casa Blanca No, no se puede Por protocolos Y después le dice Let'sy Nada pendeja Me gustaría ver Mucho tu cuarto Ay así sí Verdad Nada pendejo Ahora sí Dijo que sí Entonces ahí van Al cuarto Curiosamente Vemos que le hacen Un zoom A esta gran ¿Cómo se le puede Llamar a esta madre? Es un Bueno Se me fue el pinche Nombre Pero Es gigantesco Y es de vidrio Y es de vidrio Y pesa un madral ¿No? No es una lámpara No sé cómo se llama Pero curiosamente Chucky está asomándose Por allí Esta es una referencia Del fantasma de la ópera Y el plan que él tiene En esta ocasión También es una referencia Al fantasma de la ópera Entonces eso me gustó Que de repente Mancini agarra cosas O conceptos De películas de terror clásicas O personajes icónicos clásicos Y se lo suma A este personaje ¿No? Eso está padre Debo decirlo Desde la vestimenta Hasta la temática De la historia Del fantasma de la ópera Que se le vivía En los sótanos Oculto y todo Por su rostro desfigurado Y entonces Pues se ve que Chucky Estaba haciendo algo Aquí en malo Con ese Madre colgante Que está ahí Que se me fue el pinche Nombre No sé Como una tril No sé cómo se llama En fin Ya se ve que se va Chucky muy feliz Se ve muy genial La sonrisa Y ya llega con Joseph ¿No? Y le dice Están platicando Que si vio algo ahí Si vio algún fantasma Y le dice No donde se me apareciera Nixon Que horror Dice Chucky ¿No? Te escucha que viene alguien Entonces Y es la Vinci Mary Poppins De dos varos Se desmaya Chucky Y ella traía un cuchillo Con el que acaba De preparar la calabaza Y le dice al niño Si quiere Ir a jugar Este Escondidas ¿No? Porque le comenta De fantasmas Y todo a él Que le llame mucho la atención Porque tiene un libro De fantasmas al niño Y entonces Pues Chucky ve el cuchillo Obviamente lo va a agarrar Y ella le cuenta Esto de los fantasmas Y que si quiere jugar Si juegan El niño se va Y ya cuando se van Chucky agarró el cuchillo Obviamente Este wey les da el paseo Por la casa blanca De dos varos Que así ni siquiera Es la casa blanca Es grandísima Cabrón Y entonces Esta se va al cuarto Y le dice A ver No toquen nada No rompan nada ¿No? Se van al cuarto Letsy Que está piruetísima Debo decirlo Y se va con este Coto cabrón Y bueno Llegan al cuarto Con él Ridículo wey El wey pone una música Super lela wey Super pendeja Y se pone a cantar Como pendejo Y Letsy nomás Se queda de Yo estaba carcajeando Porque Letsy Me encanta Esta actriz Si algo sabe hacer bien Es decir Como de Ay no mames Hace las caras Como de Neta Que pendejada ¿No? Y le queda perfecto Y así como de Le quedó increíble Si es que es tremendo Pendejo Y ella sabe Que lo tiene que distraer ¿No? Total ya le dicen Mira mejor ponemos Esta música Que está la favorita De mi papá Es una canción Más calmadita ¿No? Y ya se pone a platicar De que lo que le pasó A su hermanito De lo que le pasó A su hermanita Todo se pone Un poco dramático Y ya este wey dice Pero sabes que Mejor hay que regresar A la fiesta Y le dice Sabes que no Y ella ya lo abraza Para distraerlo Por más tiempo Aunque no quiera A ella No le guste ¿No? Pero bueno Estas se encuentran En el cuarto Del mocoso Donde debería estar Pues el Chucky Y no está Lo buscan por todos lados Y no está Entonces dicen Donde pueda estar Pues el mocoso Ya se fue a la fiesta ¿No? Gianni Fertilli Ya recibe por fin Su caja De lo que había pedido Por fin le llegaron Sus cosas De Amazon ¿No es cierto? De Amazon Su pedido Y ya llegó Y ahí está El Voodoo for Doom Es el libro Y unas muñecas Como de trapo Que debo decir Que están increíbles No, no son como de trapo O sea parece así Como de ¿Cómo se le puede llamar Ese tipo de material? Que es como si fuera Como un lazo Wey Están bien chidas Debo decirlo Como Riata Son de Riata Son de Riata Entonces ella la agarra Y empieza Le pone el cigarro De la tipa Y empieza a hacer Se ve increíble Me gusta Quiero muñecas de esas También perras Le pone el cigarrillo Y le empieza a hacer El Voodoo Del hechizo que lee En el libro Y evidentemente Hace que se conecte La muñeca Voodoo Con el cuerpo Algo así como Lo que hizo Chucky En la primera película ¿Se acuerdan? Donde hizo el Voodoo Con el mono Y le rompió las patas Y todo Eso mismo Lo hace con estas muñecas De trapo ¿No? Y esta Pues está dando Un curso de cocina Ahí en la En la cárcel Y justamente Ella la empieza A controlar Moviendo la manita Eso está bien chistoso Esto está increíble Debo decirlo Empieza a mover De las manos Y se empieza A mover sin control Y ya de repente Está bien pasado Cabrón Porque de repente Se empieza A que se haga Que se corte el brazo Y se ve todo Se ve bien pasado De lanza Que se corte el cuello Y de repente Hace que se raspe Con el Con el Este Cortador De zanahorias Que se raspe Los dedos Wey No mames Pasado Debo decir que Está bien pasado Se pega la plancha Se quema Y al final Llega un punto Donde estaba Este bote Con agua caliente Una olla gigante De agua caliente Y mete la jeta Cabrón Porque si lo hace Ella Y así la mata No puedo mostrar La imagen Porque está Pasadísima De lanza Pero se le ve Que se le cae Todo el rostro Muy perrón Mortal Kombat Queda corto Cabrón Está bien Perrón Eso si es algo Que debo decir Que me gusta De la serie De Chucky Que por lo menos Tienen los suficientes Waffles Para sacar escenas Muy fuertes De violencia Debo decirlo Porque pues No mames Acabo de ver Five Nights at Freddy's Y no tiene nada Y yo viendo Chucky Y esta serie Que si lo tiene Pues todavía Se me hace peor Lo que hicieron Con Five Nights at Freddy's Pero aquí está increíble Debo decir que la escena Donde ella sale Se le desbarata la jeta Está increíble Debo decirlo Y bueno Total Ya se regresa Let's Y con este güey Le dice Oye pero si estábamos Pasándola muy bien En el cuarto Y le dice Si pero tenemos que buscar A tu hermanito Con el muñeco Entonces este güey Le dice Entonces nomás Me estaban utilizando No me estaban buscando No me estaban queriendo Ser mis amigos Y ahí llega el mocoso Yo aquí estoy con Joseph Nos lo estamos pasando Increíble Entonces ya llegan estos Empiezan a querer Tomar video Para demostrar a Chucky Le preguntan Que diablos quieres aquí Chucky Que no se que tanto Chucky no contesta Y entonces este güey Se da cuenta Que nomás lo están utilizando Les intenta quitar el teléfono Chucky se da cuenta Que que va a hacer cabrón Y justo en ese momento Se va a dar luz Esto no lo pudo haber hecho Chucky solo Quiere decir que Chucky Tiene un Como decirlo Tiene un Un este aliado Si un ayudante Quien es Eso si no sabemos Otro Chucky Puede ser No lo sabemos Pero hay alguien Que está ayudando a Chucky A que pasen estos apagones Y estas cosas Quien creen que sea Será el otro policía Puede ser No lo se Pero alguien nos está ayudando Y hasta ahorita Lo han pasado Como por Por encima No nos han dicho quien es Pero está ahí Porque si no Quien apagó las luces Total Se apagaron las luces Chucky se pela Agua y se fuga Y este presidente Va y busca al mocoso No lo encuentra Y encuentra al muñeco De Chucky Será el mismo No lo sabemos Pensando que era el niño Y ya lo levanta Y dice ¿Lo va a matar aquí o qué pedo? No, no mames No, no lo mata Se ponen ellos aquí de frente Y ya son separados Por las guardias Y la policía Y todo Justamente en ese momento Llega la Mary Poppins Y dice Puedo ver los fantasmas Puedo verlos a todos Y de repente El candil Ya me acordé Que se le llama así Candil Se empieza a caer Es lo que hizo El pinche Chucky Se cae esa madre Que es gigantesco Y les cae a todos En la fiesta Estaba hasta el Devon Y el pinche Jake Corre y lo salva Y lo avienta Y lo salva Pero que hagan a los otros Y los hace miércoles No, los harían miércoles Como destino final Y ya Pinche matadero Hicieron ahí Un desmadre en la fiesta Let'si les pregunta Si están bien No, pues si no No pasó nada Me salvó este Mi amor Mi amor me salvó Y todos están asustadísimos Porque la verdad Hay muchas escenas Muy pasadas de lanza Se levanta la Mary Poppins Y se le cae la jeta Digo No son los mejores efectos Del mundo Pero se les agradece Que por lo menos Tengan escenas violentas Y ya al final Estos güeyes Ven a Chucky riéndose Saben que el plan De Chucky Era hacer estas muertes No entienden ellos Todavía el por qué Pero Chucky está I like to be hugged Dice Me encanta ser abracado Es lo que dice Pinche Chucky culero Entonces Ahí vemos Como Chucky Estuvo Con la llavecita Desatornillando El pinche candil Candeladro Hasta que se cayó El cabrón Bonita chingadera Que es una referencia También al mago Al mago del lado Bueno no es mago del lado Es pendejo Al fantasma de la ópera Que también así Mataba gente Desde sus Sus cosas ocultas Él estaba oculto Y mataba a la gente Entonces Es una referencia Total Chucky se va Porque se lo llevan Entre lo Resguardado Con los guardias Del presidente Y ellos no saben Que van a hacer Para detenerlo Ahora que va a pasar Justamente Vemos esto De Jennifer Tilly La pinche guardia culera Ella le dice No tiene algo de póster Le lleva su comida Solo tengo esto Y le avienta El pinche chicle Que traían el hocico Gracias Jennifer Tilly Por fin ya caíste Méndiga Casi casi le dice Méndiga Y entonces Pone el chicle En una muñeca Y pues hace el hechizo Y ahora si la controla Esto me gustó mucho Yo casi casi Podríamos hacer Una serie propia De Jennifer Tilly Con muñecas de voodoo Literal Porque está bien padre Y bueno Y los gritos De ella están increíbles Entonces ya la controla O la tiene su merced Totalmente Le dice Ahora si tú me vas a ayudar Y vas a hacer Todo lo que yo quiera Si no ya sabes Lo que te va a pasar Entonces Mira Quiero que me consigas Un Hay allá afuera Porque eso me pareció Muy genial Desde que llegó El personaje de Tiffany Contó cuántos guardias eran Cuántos snipers son Y todo Hay tantas personas Allá afuera Tantos guardias En tal lado De tal lado Quiero que me consigas Una cosa personal De cada uno de ellos Y me lo traigas Lo más rápidamente posible Porque pues no tengo Mucho tiempo Tú sabes que solo son Tres semanas Antes de que me den La inyección letal Y entonces dice Y entonces dice ella Sí, claro que sí Lo voy a hacer Pero rápido Y también apresuras Y no sabemos Qué está pasando Los efectos de dos varas Chafísima Photoshop Y entonces ya se quita La máscara Criendo que ya funcionó El hechizo Pero no funcionó Y está viejito Y está viejito Es el choqui viejo Primera vez que vemos Un choqui viejo Creo que nunca lo habíamos visto Nunca en la vida Es la primera vez Y bueno Se está muriendo El receptáculo En el que está Este muñeco Este cuerpo Está envejeciendo Más rápido De lo normal Y no puede cambiarse A otro Porque no puede usar El poder de Dambala Es decir que Probablemente Vaya a morir En ese cuerpo Y no sabe Qué hacer Entonces Pues está cargando El payaso Al pinche Chucky Cabrón ¿Qué va a pasar? Se ve increíble Viejo Debo decirlo que También es una referencia Al fantasma de la ópera Por cierto Que tenía su cara Desfigurada Es una referencia Entonces dice Ah pinche Dambala ¿Por qué me has abandonado? Grita Chucky ¿No? ¿Por qué me? Entonces llega el mocoso ¿Qué te pasa Joseph? Me estoy pinche muriendo Dicen Dicen Fucking dying Fucking dying Me estoy pinche muriendo ¿Qué no ves? Se ve increíble No mames Se ve bien perro Quiero un muñeco De Chucky viejo La próxima muñeco A la ventana Chucky viejo Está increíble Y ahí se acabó Prácticamente el episodio Porque nos dejaron Con más ganas De qué va a pasar Cómo lo van a detener No funcionó su hechizo ¿A dónde va esto? Porque lo que vimos En los primeros capítulos Ya aquí se resuelve Entonces todo lo que sigue Es nuevo Porque no sabemos Por dónde va a irse La cosa ¿No? Por eso fue la mitad De temporada ¿No? Probablemente lo hayan planeado Así desde un principio Probablemente Pero bueno Comentando los highlights Las partes más interesantes El Chucky Con el disfraz Del fantasma de la ópera Increíble Debo decir que se ve bien perrón Obviamente Quiero una máscara De esas para mi Chucky Y O un muñeco de neca De esto probablemente ¿No? La historia de Jennifer Tilly Con las muñecas Está increíble Muy buena idea Creo que se la sacaron Bastante bien Está chido Está interesante Creo que es una muy buena idea Lo de las muñecas Voodoo con Tiffany ¿No? Que se vengara de las tipa El cameo de ella También como esta actriz Que es de la The Bride of Frankenstein También lo estuvo chido Está bastante bien Lo de la Mary Poppins Que le tocó la muerte sanguinaria También estuvo padre Aunque es que Persona que estaba muy burdo Debo decirlo Y bueno Los customs Los trajes de estos Del equipo De los actores principales Están chidos Que son de good guys Y bueno Al final no pudieron resolver nada Creo que está bien Es como Lo intentamos Pero pues no se pudo hacer nada Que vamos a hacer ¿No? Lo del niño fantasma Si me queda todavía Como no se por donde Se va a ir eso Era Chucky O es el niño O que está pasando aquí Eso está interesante Debo decir que es algo Que se queda al aire Sin resolver Y creo que Pues tiene futuro A lo mejor si es Chucky Y lo está haciendo Convencerlo para quedarse Con el cuerpo de él Como ya mostraron Un poquito en el sneak peek Debo decirlo ¿No? Pero bueno Estuvo bastante bien Este Hubo de poquito en todo Fue un episodio sólido Un buen cierre De mitad de temporada Y la cereza del pastel El Chucky viejo Que creo que Ya es como una característica Especial de la serie Que tengamos variantes De Chucky ¿No? Ya tuvimos Chucky mamado El Chucky pelón Y ahora Un viejo Chucky ¿No? Que creo que nunca había existido Y ya nos espoilearon Un poquito de lo que va a ver En el futuro Porque se alcanza a ver A Chasley rey viejo Es decir Que podrá regresar A su cuerpo O es un fantasma Güey No lo sé Nos están espoileando Mucho con El sneak peek De avance Y eso vamos a verlo Quizás hasta febrero Del 2024 Que se dice Que es el rumor Que cuando va a regresar La siguiente parte De la temporada ¿No? Así que Pues solo nos queda esperar Eso sí Por lo menos El capítulo estuvo bueno ¿No? Pero bueno Pues aquí termina este video Me gustaría saber Su opinión al respecto De todo lo comentado Aquí Díganme que opinan De este De este episodio ¿Les gustó? Creo que estuvo bien Mucho mejor que los primeros Este interesante Te deja Con cliffhanger Del choqui viejo Que si no sabe Que es un cliffhanger Es que te dejen emocionado Con una escena Que quedas de No mames Y te dejan así Para saber Que es lo que va a pasar después Estuvo bastante bien Lo de Tiffany También está muy bien Porque sabes Que se puede escapar Entonces Va a estar bueno El regreso de temporada Creo que la terminaban En un punto bueno No me gusta Que haya estas pausas Pero bueno Muchas series lo hacen Walking Dead lo hacía Y muchas lo hacen Entonces Pues bueno Así es esto Pero bueno Díganme su opinión Si les gustó el episodio Esperan los Los siguientes Que lleguen rápido Por lo menos Ahora sé que es en febrero Eso ya es ganancia No es hasta octubre Entonces Pronto estaremos Hablando más de Chucky Pero díganme su opinión Respecto a esto Ya sale aquí En los respectivos Comentarios O sea Si no has escrito Pues del pinche Chucky Si Melancólico Fantasma de la ópera Se les va a aparecer De noche por debajo de la cama Y les bájale a las patas Mejor suscríbanse Activa la campanita Para que te lleguen En todos los avisos De los contenidos Que subimos a este canal Hay videos todos los días De distintas cosas Como esta reseñita Hay especiales Hay noticias Noticias rápidas Shorts Le tocho un poco En la mañana Tarde o la noche Para que tengas tu campana activada Si YouTube no te avisa De todas maneras De todas maneras Metas a usted Cuando pueda Al canal Para que no se pierda De las cosas nuevas Gracias por darle like Y gracias por compartir Este video Si a usted le gustó Denos un like Compártalo con los primos Con los vecinos Con los de la escuela Con todos sus grupos Y con todas sus redes sociales Para que más gente Conozca este contenido Y se sumen a este canal O la comunidad de este Síganme también En todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram Twitch Tik Tok Y además El canal de Whatsapp Como Critics Side Oficial Critics Van a contar noticias Traders Regalitos Regalos de pasos Para maneras anticipadas Y mucha cosa más Así que síganme Me falta agradecerle A todos los que nos apoyan Para que este canal Siga adelante Los que hacen sus donaciones En los envíos Los que nos apoyan En Petron Los apoyan en Paypal Los que nos dan donaciones En como los cometeres Supertanks O nos compran Algún producto del canal Ya sea en la tienda De Mercado Libre O también en el Tianguis virtual Que es los domingos A las 11 de la noche Cualquier cosa que usted Nos compre O nos apoye Eso nos ayuda A que podamos seguir Haciendo contenido nuevo ¿Verdad Tales? Diles algo ¡Killcrack! ¡Chupen la peña! Pero bueno Tenemos playeritas Los puede pedir igual Ventascritica ArrobaGimer.com O puede hacerse miembro Del canal Desde 19 No es cierto Los miembros del canal Sí, desde 19 pesitos Para aparecer aquí Todos aparecen aquí Ya sabe Tienen este Bueno, primero las opciones De 19 pesos De 49 pesos De 200 De 4.99 Y dos nuevos niveles Todos aparecen aquí Y al final de los videos Tienen videos exclusivos Tienen insinios Tienen emoticos especiales Y ya saben que durante los envíos Su nombre destaca en verde Que es más fácil Que yo los leo Los salude Los envíos son de manera random Y el domingo ya les dije A las 11 de la noche Si usted quiere ayudar al canal Pues usted no tiene Ni un barro Ni un peso Ni nada bueno No importa Puede ver los videos completos Sus likes Los compartidos son importantes Nunca lo descarga ilegal Que no nos ayuda Hasta nos perjudica Este canal vive de las vistas Y los señores anunciantes O los patrocinadores Que les salen durante los contenidos De ahí viene todo el billet Todo el presupuesto Todo el mono Y toda la dana Toda la feria Todo el billet Todo el barro Toda la plata Para hacer videos nuevos Así que véanos siempre De la manera oficial Desde la página de YouTube Desde tu computo o laptop O si no Desde la aplicación De tu teléfono Tu tableta O tu consola de videojuegos Donde usted no es oficial Le salen los anunciantes Ahí siempre nos ayuda A poder seguir haciendo videos nuevos Todos los días Así que muchas gracias Y bueno Termina aquí el videito Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entrega Y nos vemos ¡Vamos a barrage!